Hoy nos visita sexto grado en todas sus divisiones de la Escuela General Paz y esto surge a raíz de una inquietud de la escuela que está trabajando en el área de ciencias naturales y tenían la intención de que los estudiantes pudieran conocer diferentes tipos de laboratorios. Entonces pensaron en solicitar una visita a la Facultad de Ciencias Exactas. A partir de esa iniciativa contactamos a equipos docentes del Departamento de Microbiología, de Ciencias Naturales y de Química y esos equipos diseñaron una actividad particular para realizar dentro de sus laboratorios. Así es que los estudiantes hoy van a visitar un aula de microscopía con el Departamento de Microbiología, un aula de lupas con el Departamento de Ciencias Naturales y un laboratorio de química. ¿Existe la posibilidad de ampliar esta propuesta para más adelante? Sí, a partir de esta inquietud empezamos a trabajar desde la Subsecretaría de Vinculación Educativa y la Secretaría Académica en la posibilidad de construir un proyecto de visitas educativas para escuelas primarias y empezar a ofrecerlos las escuelas primarias de la ciudad y la región para que también nos puedan visitar. Así que bueno, esta fue como una primera iniciativa que tomamos para empezar a pensar en el proyecto que es pronto, ya lo estamos armando y diseñando para que sea aprobado por el Consejo Directivo y ya podamos ofrecerlos a las escuelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!